En su compromiso continuo con el cuidado del medio ambiente, la empresa Aseos Biota adelantó en una zona verde del barrio Villaluz jornada de limpieza. La idea es rescatar puntos críticos como lo hemos venido haciendo ya en algunos sitios. Este punto acá en la entrada de Villaluz pues bastante, bastante crítico porque lo han tomado como botadero de escombros, de material vegetal y eso. La Junta de Acción Comunal en algún momento nos había pedido el apoyo, quisimos hacerlo ya hace algún tiempo, pero bueno, hoy se dio, digamos que el momento. Tenemos un gran grupo de muchachos apoyándonos porque por la cantidad de escombros y la cantidad o lo difícil que estaba el sitio, pues nos tocaba con apoyo, con bastante apoyo de jóvenes. Decenas de estudiantes del Instituto Técnico Praxis además acompañaron el desarrollo de la jornada que busca despertar en la comunidad, sentido de pertenencia por la misma. La idea es tomar acción en cuanto a la limpieza, muchas veces nosotros usamos las redes sociales para decir hay que cuidar el planeta, hay que limpiar, hay que hacer esto, pero pocos toman la iniciativa de realmente hacer algo. Entonces quisimos sumarnos al Día de la Tierra que fue el pasado lunes 22 y decir bueno, vamos a hacer algo por nuestra tierra, especialmente aquí por Barranca Bermeja y decidimos sumarnos como al Basura Challenge que se está implementando en las redes sociales y queríamos contribuir de esta forma. Biota con este tipo de iniciativas busca limpiar espacios públicos de la ciudad donde se concentran grandes cantidades de basuras. El mensaje de Biota a la comunidad es un mensaje de Biota a los barranqueños que esta es nuestra casa, no tenemos que ensuciarla, si vemos a alguien arrojando algo a la calle, pues decirle, venga, llévese el paplito para la casa, depósitelo en los sitios permitidos y es un tema de eso, es un tema de lo que le queremos imprimir un poquito a la ciudad, es un poco de cultura ambiental. Biota espera seguir llegando a más lugares con esta iniciativa y así mantener a nuestra ciudad más limpia y sobre todo más amable con el medio ambiente.